Damos paso a continuación a la ceremonia de entrega del Premio Internacional José Martí de la UNESCO. Recibimos con agrado el mensaje grabado de la Subdirectora de la UNESCO para el Sector de Ciencias Sociales y Humanas, Señora Nada Al-Nachif. Honorables representantes de la República de Cuba, distinguidos invitados especiales, directores del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, estimados miembros del jurado internacional, queridos participantes, es un gran honor ser parte de la Cuarta Conferencia Internacional para el Equilibrio del Mundo en La Habana y de poder dirigirme a ustedes en esta prestigiosa ceremonia del Premio José Martí. Lamento mucho no estar aquí en persona, pero me complace que una vez más esta ocasión nos recuerde la universalidad y el valor supremo de las ideas de José Martí. La personalización de las aspiraciones de una nación y su lucha por la libertad, este premio contribuye a la visión original de unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe y a la preservación de sus identidades, tradiciones culturales y valores históricos. Es en este espíritu y en nombre de nuestra directora general, la señora Audrey Azuley, quisiera felicitar al ganador del Premio José Martí Internacional de la UNESCO de 2019, el Distinguido Roberto Fernández de la Cámara. Unánimo, que fue elegido unánimemente por el jurado, a la luz de Tito, su trabajo en defensa de la justicia, la protección de los niños, el desarrollo ético de los pueblos, el reconocimiento de la dignidad de cada hombre y mujer y la importancia de la lucha contra el racismo. La vida del señor Fernández ha estado dedicada al estudio, enseñanza y divulgación de la vida y obra de José Martí, desde los tiempos en la universidad, desde el Centro de Estudios Martianos, la Casa de las Américas y la red de Cátedras José Martí que ayudó a establecer. Es un privilegio muy especial para mí anunciar este premio. Roberto ha sido un gran amigo y un aliado de la UNESCO, un defensor impensable de la libertad, los derechos y la igualdad y la solidaridad entre naciones y pueblos, en un momento de grandes desafíos y rechazo al multilateralismo y las libertades fundamentales en todo el mundo. Roberto, ha sido un verdadero honor conocerte en persona en estos años pasados, mis sinceras felicitaciones. También quisiera extender mi sincera gratitud al Jurado Internacional, al Presidente y al Vicepresidente del Jurado de esta edición, el señor Ignacio Ramonet, el señor Ignacio Ramonet, y la profesora Susy Castor también, a la profesora Anne Fountain y a su excelencia el señor Pedro de Verona Rodríguez Pírez, por su arduo trabajo y su compromiso y al gobierno de la República de Cuba por su continuo apoyo. Hoy honramos a José Martí más que nunca antes. Esta Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo es una oportunidad de fortalecer nuestra creencia en un mundo más inclusivo y tolerante, con un diálogo intercultural como un vector transversal para todos los principios humanos y las acciones basadas en estos principios que se lograron mediante los logros del Espíritu José Martíano. Mi gran admiración para el proyecto José Martí de solidaridad internacional, también para unir a todos los intelectuales, científicos y activistas sociales de todo el mundo en la promoción de un entendimiento mundial. Y aquí para promover el establecimiento de la paz, quisiera también mencionar la labor del doctor Héctor Hernández Pardo en la coordinación de todas las actividades del proyecto. Gracias, profesor, por su dedicación y amistad. Y quisiera concluir diciendo que esta octava edición del premio acoge una esperanza que tenemos de tener un futuro mejor. Tenemos grandes retos y grandes oportunidades en el futuro y esperamos que todos podamos unirnos y honrar la diversidad. En palabras de José Martí, con la ayuda de todos, podremos ser conscientes de lo que José Martí llamó Patria es humanidad. Muchas gracias y disfruten la velada.